Con mi mano la cantaremos Esta era un batallita Y también la goza de amor Con mi hermano Nicolás Chiribí, chiribán Chiribí, chiribán Chiribí, chiribán Chiribanda Con mi mano la cantaremos Esta es un batallita Y también la gozaremos Con mi mano ni cola Chiribin, chiribang Chiribin, chiribang Chiribang, chiribang Chilibin Chilibang Chilibin Chilibang